La región de Cataluña será la invitada de honor de la edición 33ª del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que tendrá lugar del 9 al 16 de marzo del 2018. Luego de su paso por Santander, donde colaboró con la Semana Internacional de Cine y del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el director del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Iván Trujillo, dio a conocer algunas novedades de la próxima edición, entre las que destaca la presencia del cineasta aragonés, Carlos Saura. El maestro Saura nos visitará en Guadalajara y a propósito de poder filmar un proyecto en México que tenía largamente acariciado por él y que también, así como se hizo este trabajo en conjunto con James Sheridan, parece ser que tendremos la posibilidad de colaborar directamente en la Universidad de Guadalajara en esta producción. Regresaremos en un mes a Cataluña para ya anunciar justamente que Cataluña es nuestro invitado de honor en la próxima edición, que estamos conformando ya una delegación muy importante de cineastas catalanes que estarán con nosotros y daremos a conocer parte de este programa hacia finales de octubre en unas proyecciones que haremos también en los fines Texas en Cataluña. Es decir, que estamos con España, pues, como siempre, muy, muy trabajando en todos los frentes. Con información e imágenes de Adela Max Sweeney, corresponsal en España, Notimex.